Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y este es el episodio número 17 de Tomartes. Un ciclo que se hace semanalmente todos los martes en Cosas de Jardín y te muestro cómo viene mi cultivo de tomates. Además, los participantes de Tomartes comparten sus experiencias y el avance de sus cultivos en Instagram, poniendo en una historia o en una publicación en el timeline la foto, el comentario y tienen que poner hashtag Tomartes y arroba Cosas de Jardín. Entonces yo ahí puedo entrar, mirarlo, comentarlo, si necesitan algún consejo se los doy o si necesitan un poquito de subirse la autoestima también los felicito. Bueno, para esto el único requisito es que tenés que tener una cuenta pública, cosa de que yo la pueda ver. Y entonces así podemos todos compartir nuestras experiencias. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los chupones porque estoy viendo mucha gente que me pregunta cómo discernir cuál chupón podar y cuál no, o cómo encontrar el chupón, cuál es, por qué. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y además también quiero hablarte un poquito más sobre prevención y fertilización que nunca está de más. Así que bueno, comenzamos con los Tomartes episodio 17. Esta vez las deschuponé para ganar tiempo pero no las até. Mirá, más o menos las plantas esta semana volvieron a crecer más que la anterior. La anterior había encaecido 10, 15 y ahora me parece que están creciendo más o menos 20 centímetros cada una. Debe haber sido un poco por la temperatura, un poco porque llovió y eso les dio más agua de la que yo les doy generalmente. Bueno, estos son los tomatitos más avanzados que tengo. Pero mirá lo que es este racimo de flores, impresionante. Acá voy a tener un montón de tomatitos, increíble. Y bueno, acá tengo flores en producción y flores en nacimiento. Esta tomatera es Godzilla, mi tomate favorito, el gran tomate rosado italiano y así impostando la voz porque es italiano y está sacando un montón de flores. Entonces, recién le vi un fruto, mirá, acá tenemos frutitos, mirá, ves, acá hay uno, acá hay otro y acá está el tercero. Y si me apurás te encuentro un cuarto, pero este segundo tomate es inglés. Ahí todavía, mirá, todo el tiempo le están saliendo como brotecitos y viene creciendo también con mucha fuerza esta planta. Y acá me encuentro con el doble enchuponado que te voy a hablar en un ratito, ¿sí? Recordátelo porque te voy a hablar en un ratito. Este es platense, mirá, tiene, no me quejo, eh, mirá. Ahí tiene un tomate, acá tiene cuatro, cinco, la verdad que viene bastante bien esta planta, me sorprende. Yo le tenía muy poca fe al platense y, bien, hay que atarlo, eh, hay que atarlo, nunca dejar de atar las plantas de tomate. Esta es, mirá, esta planta, si vos querés chupones, mirá lo que es esta planta, mirá. Esta planta es rarísima, mirá lo que es esto. ¿Se ve esto? Increíble. No sé qué hacer con esta planta, la estoy dejando que sea feliz y que haga lo que quiera, mirá. Acá dio flores, eh. Acá dio flores, vamos a ver qué tipo de tomate sale. Qué miedo que me da esta planta. Y después tengo estas que son las de la punta, estas dos. Y del otro lado tengo otras dos iguales que crecen menos y yo creo que es tan simple como que no les está dando suficiente riego. Esta es la que yo te decía que venía rezagada y claramente es el riego. Claramente es el riego. Claro, viste que estos regadores en la punta tienen más polenta que atrás, así que debe ser por eso. Este pomelo es una trampa para bichobolita. Ahora ya la junté, así que no hay. Un día te voy a contar. Es un truco de Winnie Winebaum que implementé para los bichobolita que está buenísimo. Y acá, bueno, está esta planta que también, ves, mucha flor pero poco fruto y me parece que es por falta de agua. Y acá ya empiezan a venir mejores. Acá ya empiezan a venir mejores. Estas son las habas que ya estoy cosechando. Mirá, mirá qué alta que es esta planta. Está también, es gigante, mirá. Gigante. Y frutitos no le veo, no le veo fruto. Uy, mirá, acá tengo otro super chupón. Ahí, también. Perfecto, ya te voy a hablar de eso. Bueno, y acá tengo otra. Esto me parece que es platense. Bien. ¿Por qué? Yo miro así a los tomates porque trato de obtener inspiración para saber de qué hablar, ¿no? Entonces a veces vos me vas a saber que miro así y después vuelvo a la cámara porque recibo como una energía tomartera que me inspira para decir... La cuestión es que qué son estos de los chupones. El chupón, la planta de tomates es una planta salvaje o de origen salvaje como todas, ¿no? Pero esta es como que mantuvo ciertos caprichos de la salvajidad y es que se va ramificando todo el tiempo. Se va ramificando, ramificando, ramificando. Y vos como querés hacer un cultivo más educado y restringido a ciertos límites con limitaciones que no te dan naturaleza. Por ejemplo, lo cultivas para arriba en vez de cultivar lo rastereo y ahí ya tenés un tema, ¿no? Entonces tenés que ir eliminando estas ramitas porque lo que hacen es embarañar toda la planta. Y cuando la planta de tomates se embaraña, se llena de hongos, se llena de bichos y eso es lo último que vos querés que pase. Podés hacer la prueba de cultivar sin podar los chupones y ver cómo te va. Lo que te voy a recomendar es que tengas un espacio muy grande porque la planta se va a extender y vos tendrías que mantener todas las hojitas separadas. Entonces, yo creo que hay dos tipos de chupones. Bueno, el chupón que recién cuando es chiquitito y que es fácil de sacar y el chupón cuando ya creció y es como una rama más y no sabés cuál es la principal y cuál es el chupón. El chupón chiquitito directamente lo podés arrancar, lo podés cortar con la mano, lo podés cortar con una tijera, no hay problema. Ahora, cuando vos tenés estos chupones gigantes, te da pena cortarlos porque ves que tal vez están saliendo flores. Bueno, no es obligatorio cortarlo. Por ejemplo, en este caso, mirá, en este caso que te mostré hace un ratito. Fíjate, mirá, este chupón sí lo cortás. Tú, ya está, ya lo sacaste. Capaz vuelva a crecer, pero bueno, ya lo sacaste. Ahora, acá decís, bueno, cuál es la principal y cuál es la secundaria. Son iguales, ¿ves? Bueno, es lo mismo. Yo lo que haría es sacar la más chica de todas. Por ejemplo, esta, esta de acá es más chica que esta. Entonces sacás esta y corres la planta acá y acá es donde la atás. Ahora, esta, podrías no sacarla. ¿Por qué? Porque ya está separada del suelo y vos podrías, yo podría llevar esta planta y atarla en esa caña más adelante. O ponerle una caña aparte para esta planta. Y va a quedar separada del suelo, va a quedar desenmarañada y no te va a generar problemas. Va a tener una planta más grande. Eso es cuestión de gustos. Yo la voy a cortar, porque tengo un montón de plantas, no necesito más plantas. Pero vos si querés no la cortes, no pasa nada. Después tenés este caso, mirá. En este caso el chupón crece de acá abajo. Vos podrías, tenés varias opciones acá. Podrías ponerlo para abajo y que toque la tierra. ¿Sí? Bueno, en ese caso si no se te quebró la rama, al ponerlo que toque la tierra, la planta va a ser raíz y tendrías una nueva planta de tomate. Directamente, vos la pones así. La enterrás, ahí, la enterrás. Pones tierra acá y acá van a crecer raíces. Y tenés una nueva planta de tomate. Podrías, si no, poner un tutor más allá y hacer que la planta crezca para arriba, también, sin enterrarla. O la podrías cortar. Lo que no te recomiendo que hagas es que la ates acá. Porque acá es donde vas a tener que se te empieza a enmarañar. No sé si me explico. Bueno. Ok. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es la voy a cortar y la voy a poner en tierra. La otra vez hice el chupón en agua y sacó raíces, te mostré. Pero para mí lo mejor es enterrarlo, ponerlo en tierra y que crezca naturalmente con raíces todo en la tierra sin pasar por el tema del agua. Lo que pasa es que en agua lo hice también para mostrarte lo fácil que era que enraíces la planta. Así que eso lo voy a hacer ahora. Ahora vamos a hablar de fertilización. Te hablé de la fertilización todo el tiempo, te hablo de fertilización porque es muy importante. Porque tu tomate consume un montón de nutrientes. Es una planta muy vigorosa que necesita nutrientes. Vos podés hacerlo de forma casera, podés hacerlo de forma comercial. Te voy a hablar de las dos maneras. La forma casera, aportale, ahora que la planta está produciendo, que está dando fruto, aportale humus de lombriz una vez por mes, fundamental. Eso siempre. Y después, aplicá potasio. Para el potasio en forma casera tenés que aplicar purín de consuelda. Ahora, eso es lo que más potasio natural, digamos, que conseguir la hoja, si tenés la suerte, tenés las plantas, te la compras seca, bueno, purín de consuelda, te lo haces, el purín, y lo aplicás. Semanalmente también, ¿sí? Tiene mucho contenido de potasio. De punto de vista comercial, también podrías aplicar potasio. Está esto que está buenísimo, que se llama Fénix, que te hablé la semana pasada. El Fénix se aplica solo dos veces en todo el cultivo. Lo aplicás ahora, cuando están empezando a salir los frutos, ponés más o menos dos cucharadas de esto por planta. Mirá, este pellet, ponés dos cucharadas por planta. Y después, cuando, bueno, tuviste toda la primavera, empieza el verano, el calor. Cuando empieza a bajar el calor, que la planta vuelve, ah, porque vas a ver que en verano, con el calor, la planta se duerme un poco y deja de crecer. Cuando empieza a crecer de nuevo, que empiezan a salir flores de nuevo, le volvés a aplicar dos cucharadas por planta de esto. Esto es muy bueno y con esto estarías cubierto del potasio que necesita la planta. Bueno, y este fue el episodio número 17 de Tomartes. Te voy a dejar una tarjeta acá, al lado mío, con la lista de reproducción de todos los episodios. Los 17 episodios de Tomartes, todos en esta lista de reproducción. Y del otro lado, tenés para suscribirte. Si encontraste este video, de casualidad, vos venís y pasa que estás mirando mis videos, pero no estás suscripto. YouTube te los muestra, pero vos no estás suscripto. Entonces, acá tenés el botón para que te suscribas de una vez por todas. Y bueno, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín. Cosas del Jardín